Bienvenidos a un nuevo podcast queridos amigos en esta ocasión con las predicciones de Survivor Series 2021 este que será el último pay per view del año recordemos que en el mes de diciembre no habrá un pago por evento por lo cual este es el último de los cuatro eventos grandes y como mencioné también el último pay per view del año 2021 después de Survivor Series no tendremos otro evento hasta el mes de enero ¿Qué esperan de Survivor Series? ¿Creen que sea un buen evento? La cartelera pinta interesante, este pay per view que en los últimos cinco años se ha convertido en el nuevo Breaking Rights en esta rebeldad de Raw vs Smackdown desde la división de marcas se ha convertido en el Breaking Rights en el pay per view para decidir qué marca es la mejor, si Raw o Smackdown ustedes díganme cuál es su preferida, ustedes son Team Raw o Team Smackdown sin duda creo que la marca azul es la que ha dominado las últimas semanas, los últimos meses mejor dicho en WWE pero bueno, no nos enrollemos tanto, vámonos con las predicciones empezando con el campeonato perdón, con el campeón de los Estados Unidos Damian Priest enfrentando al campeón intercontinental King Nakamura un duelo interesante donde ambos son buenos competidores creo que esta, a pesar de que creo que puede ser una lucha interesante realmente es la menos destacada de toda la cartelera o realmente hay alguien que piense que esta es la lucha más trascendente yo creo que no y creo que esta lucha se la va a llevar Damian Priest dándole el primer punto al equipo de Monday Night Raw la siguiente lucha es la clásica lucha de eliminación 5 contra 5 de Survivor Series lucha clásica de relevos tradicional de Survivor Series Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan, Carmella y Queen Selina representando a Monday Night Raw se enfrentarán a Sasha Banks, Shayna Baszler, Shotzi Blackheart o mejor conocida ahora como Shotzi simplemente Natalia y una competidora misteriosa que me imagino se revelará hasta el día del evento quienes representan al equipo SmackDown definitivamente es lo mejor de lo mejor que tienen sus respectivas marcas a una Bianca Belair que es una ex campeona femenina tienes a Rhea Ripley quien es la mitad de las campeonas en pareja de mujeres Liv Morgan una favorita de los fans Carmella quien es la primera Miss Money in the Bank de la historia y la reina o Queen Selina quien es evidentemente la primer ganadora del Queen's Crown de la historia y del lado de SmackDown bueno tenemos a una Sasha Banks quien es no hace mucho estuvo en el main event de Wrestlemania y múltiples veces campeona femenina Shayna Baszler, Shotzi Blackheart, Natalia, en fin realmente este es un match muy parejo porque tienes gran talento en ambos equipos y es difícil dar una predicción ya que en un lado tienes a Bianca Belair quien ha estado pues siendo solidificada de una manera muy fuerte y del otro lado tienes a Sasha Banks que también es una de las luchadoras estelares que tiene la compañía si me lo preguntan creo que esta lucha igualmente la va a ganar el equipo de Money Night Raw porque tienes como ya mencioné anteriormente a Liv Morgan quien es una de las favoritas de los fans y tienes a Bianca Belair que es una de las luchadoras más dominantes del roster actual de mujeres y a pesar de que del otro lado tienes gran talento pues realmente no sé cómo podrán derrotar a Bianca Belair y como dije a Liv Morgan quien parece estar poco a poco en ascenso aunque dependiendo quién sea esa quinta integrante del equipo SmackDown no sé si vayamos a ver algún regreso o algún debut pero evidentemente dependiendo quién sea esa quinta integrante puede ser que ella sea la clave para que el equipo SmackDown se lleve la victoria entonces mi predicción es para el equipo Raw o si es una luchadora importante la quinta integrante creo que la lucha la ganará el equipo SmackDown siguiente nos vamos con la lucha de los campeones de parejas de Raw contra los campeones en pareja de SmackDown el equipo RK Bro conformado por The Viper, Randy Orton y Riddle se enfrentan a los campeones en pareja de SmackDown parte de The Bloodline los Usos y este match yo creo que definitivamente lo van a ganar los Usos ya que no creo que intervenga el jefe tribal pero sí que puede intervenir Paul Heyman y realmente creo que le viene mejor a los Usos ya que están haciendo ver a The Bloodline tanto a Roman como a sus primos como lo más indomable lo más invencible que hay ahorita en WWE ¿no? entonces creo que van a continuar con esa dominio sobre el roster actual por lo cual creo que serán los campeones en pareja de SmackDown los que se lleven el triunfo siguiente lucha es la tradicional lucha 5 contra 5 estilo Survivor Series pero de los hombres del lado del equipo Raw tenemos a Rollins Finn Balor Kevin Owens Bobby Lashley y bueno recientemente reemplazando a Rey Misterio Austin Theory Tristemente no veremos a Misterio sino a Theory pero bueno es lo que hay y del lado de SmackDown tendremos a Drew McIntyre quien aparentemente será el capitán de este equipo con Jeff Hardy el rey del ring Xavier Woods Happy Corbin y al igual que en el equipo de SmackDown de las mujeres hay un un miembro misterioso que se revelará ese mismo día creo que esta lucha junto con la siguiente que voy a predecir deben ser las que se lleven la noche y generalmente son son combates largos y generalmente son también muy entretenidos las luchas de eliminación estilo Survivor Series de 5 contra 5 y bueno tienes muchísimo talento aquí de los dos equipos mi predicción es que se la va a llevar el equipo SmackDown liderado por Drew McIntyre creo que se la pueden llevar es más yo veo a a Drew McIntyre y a Jeff Hardy como como posibles sobrevivientes o bueno quien sabe Jeff Hardy luego lo tratan como un jover pero realmente yo creo que Drew McIntyre es uno de de los que pueden quedar como como sobrevivientes y bueno a esperar también quien será el integrante desconocido que que se revelará hasta ese mismo día la verdad yo no tengo ni idea de 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 quien podrá ser si ustedes tienen alguna predicción sobre quien quien creen que sea el integrante faltante para el equipo de SmackDown déjenme en los comentarios sus predicciones y oye quien sabe a lo mejor dan en el clavo a lo mejor le atinan entonces mi predicción es que se lo lleva el equipo SmackDown vámonos con la penúltima lucha de la noche y es la campeona de las mujeres de Raw Becky Big Time Bex enfrentándose a la reina y campeona de SmackDown Charlotte Flair como mencioné hace un momento creo que esta va a ser una de las luchas junto con la de eliminación de hombres esta lucha de campeona contra campeona se puede llevar la noche porque no digo que vaya a ser espectacular pero creo que va a ser definitivamente interesante de ver ya que pues Becky Lynch y Charlotte Flair fuera del KFA fuera de los cuadriláteros realmente en los últimos años no se llevan muy bien y esto no es digo parte de de una storyline simplemente realmente Becky y Charlotte se enemistaron desde ese ya un tiempo cuando Becky sintió que Charlotte la que alguna vez fue su gran amiga la empezó a opacar la empezó a como a quitar sus oportunidades que eran para ella esta rivalidad recordemos empieza desde Somersland del 2018 cuando íbamos a tener precisamente en ese evento a Becky contra me parece que era contra Carmela por el campeonato de las mujeres y de repente se metió a la ecuación Charlotte Flair y fue la misma Flair la que terminó ganando el título entonces a Becky Lynch eso realmente le molestó muchísimo porque como ya dijimos parecía que esa era su oportunidad y la que se supone que es su gran amiga pues se lo arrebató de las manos entonces tengo entendido que desde ese entonces más o menos es cuando comenzaría esta enemistad esta rivalidad entre Lynch y Flair y bueno creo que pueden dar un combate interesante difícil predecir quién puede ganar porque las dos son bueno aparte de que son las campeonas son dos de las mujeres más dominantes que hay en en WWE y realmente hacer que alguna de las dos pierda pues no sé quién va a querer hacerle el trabajo a la otra difícil predecir pero bueno para eso estamos aquí y me voy a aventurar a decir que esta lucha la va a ganar ni más ni menos que Becky Lynch yo creo que Becky The Man Lynch va a ganar el match no creo que lo gane Charlotte o a menos de que quién sabe si hay una alguna interferencia o algo por el estilo pero de entrada yo creo que Becky se va a llevar este combate y finalmente vayámonos con la lucha estelar de la noche el campeón de la WWE Big E se enfrenta al campeón universal el jefe tribal Roman Reigns y esta es entre comillas fácil de predecir yo creo que Roman Reigns tiene sí o sí que ganar este match no veo el por qué Big E derrotaría al que ahora tiene uno de los reinados más largos que es Roman Reigns creo que puede ser un match interesante pero de una u otra manera tiene que ganar Roman Reigns ya sea de manera limpia o si no quieren hacer que Big E se vea débil pues es muy probable que intervengan los usos como lo han hecho en una gran parte de las luchas de Roman Reigns entonces sí mi predicción es que la lucha se la lleva el campeón universal Roman Reigns y bueno estas son todas las predicciones para Survivor Series 2021 ustedes déjenme sus predicciones en los comentarios quién creen que se lleve la lucha Big E o Roman Reigns en fin de todos los matches déjenme sus predicciones quién creen que sean los integrantes faltantes los integrantes desconocidos para el equipo SmackDown tanto de hombres como de mujeres igualmente déjenme su predicción aquí abajo esto es todo por hoy gracias por escuchar no olviden suscribirse para más contenido WWE y nos vemos muy pronto Sayonara ¡Gracias!